No crean que me vestía así solamente para enseñar mis poderosos mismos músculos, sino que vi una película que si algo la define es... Si nada más quiere decir, empezamos con Rambo Last Blood. Bueno antes que nada, yo nunca había tenido el gusto de ver una de Rambo, ya sé, ya sé, no me odien, simplemente nunca cedió, pero sí sabía de qué trataba, un soldado militar que se encargaba de matar soldados, o sea, un soldado, matando soldados. Y salía mi tío Sylvester Stallone, que la verdad yo lo quiero mucho, él y yo, mira, hermanos, nos amamos. El chiste es que yo no tenía pensado ir al cine, fui con unos amigos, saludos de Lon y Spínola, y la verdad, wow, quedé muy sorprendido, obviamente ya saben cómo funciona esto, así que empezamos sin spoilers. El guión es acerca de que Rambo, después de toda esta vida de muerte y de sangre, se retira a donde él nació, a Arizona, y pone una granjita, ¿no? Una granjita con una señora y con su sobrina. Así es, ya que el papá de esta niña es un desgraciado y la dejó, entonces Rambo la dota, entonces digamos que Rambo técnicamente es el papá de esta niña. Esta niña quiere conocer a su papá porque obviamente está en la adolescencia, quiere saber quién es, ¿no? Entonces decide irse a buscar a su papá, pero su papá vive en el otro lado de la frontera, en México, y le dice que no, que evidentemente no va a aceptar, que vaya a México es peligroso, gracias por eso Rambo. Y la niña accede, pero evidentemente no, 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 no va a acceder. Y la niña se va a México, ¿no? En México ocurre un proceso feo y de ahí es donde Rambo pues desata toda su ira. Y la película trata acerca de esto, ¿no? De cómo Rambo pues regresa a las andadas de la violencia. El guión, el guión me gusta, está bien trabajado, es crudo, es uno de los guiones crudos que he visto últimamente que yo he dicho, ay, guau, qué feo, ¿no? O sea, que sientes feo en algunas partes de... ¿Qué es esto? En algunas partes de la historia. Entonces, sí, el guión la verdad no me gustó. Los personajes, me gusta que realmente Rambo se limita a que es el personaje principal él, los secundarios, la niña y pues los malos. Y son dos malos. Entonces, para de contar y una persona que le ayuda. Y ya no tienes tantos personajes, es una película directa, a lo que va, no se anda con chingaderas, o sea, Rambo va a eso, entonces el personaje es bien construido. Tiene bueno que ya se sabe quién es Rambo, ¿no? Entonces, esa parte está bien. Y la película en general me gustó, me gustó mucho. Es muy cruda, muy cruda. O sea, realmente es raro que una película sea agresiva, pero esta película es muy agresiva desde el minuto 5. O sea, sí va a lo que va. No se anda con cosas y eso me agradó mucho. Un pero que le puedo encontrar a la película es que realmente yo la vi doblada de la única fusión que había y pésima la traducción, ¿eh? O sea, yo sé, de las peores traducciones que he visto. Hablaban como rancheros todos los mexicanos, güey. Y no, no me digas eso. Y eso no me gustó nada. Y también, pues, está muy cliché. Esto me pésimo, pero bueno, ¿qué hacemos, no? Ya sabemos que a los americanos les encanta poner a México así. Y bueno, eso también es una cosa negativa. Es muy cliché, los cholos, las cholas. Yo a la película, la verdad es que me gustó. Se me hizo una película buena, una película que dice, güey, yo soy agresiva y no me voy a ir con lo políticamente correcto. Por esa razón le voy a dar a Rambo un 8.4. Bueno, muy buena Rambo. Así que muchísimas gracias. Hasta aquí llegaste. Muchas gracias por ver el video. Ojalá te guste. Suscríbete. Y nos vemos en otro video más. Ay, cabrón. O sea, wow. Creo que últimamente estamos acostumbrados a un tipo de cine muy familiar, muy políticamente correcto. Y Rambo no lo interesa, eh. O sea, la primera escena cruda es el güey sacándole un hueso y rompiéndoselo, martillando gente y vuela cabezas. Hay una escena que yo dije, ay, qué güey. Que, bueno, es cuando están los túneles, ¿no? Porque el güey construye unos túneles, construye una fortaleza. Porque lo que pasa, en pocas palabras, es que la niña se va para allá y una amiga que es quien la lleva, la mete, se la venden como unos padrotes. Y los villanos de esta película son exactamente esto. Unos hermanos que son padrotes y que se encargan de vender niñas internacionalmente. Entonces a la niña la prostituyen. Rambo llega a querer salvarla, pero obviamente son muchas personas. Y se madran a Rambo, lo dejan prácticamente moribundo, lo marcan. Y pues a la niña está como un castigo. Pues la tratan muy mal, la drogan todo el tiempo, la prostituyen. Y pues la niña queda muy mal a tal grado que cuando Rambo llega a salvarla, que es esta escena que él llega a martillar a toda la gente, pues la niña la encuentra con vida, pero al llevar a Estados Unidos se muere. Y ahí es donde Rambo pues se destata toda esta furia. Y lo que hace simplemente es armar como una casa de juegos, su hogar. Arma túneles, arma explosivos, arma picos. Todo para pues matar a estos desgraciados, ¿no? Entonces te digo, en esa parte de la película está muy violenta. Hay escenas con unos efectos muy crudos. Que inclusive se pueden llegar a ver hasta reales, ¿no? O sea, yo no estoy en medicina, pero creo que se vería un hueso así. Y eso me gustó mucho. Bueno, Rambo, Sylvester Stallone es un güey que desde que lo ves impone muchísimo. Y a pesar de la edad que tiene, el güey es un gran actor. Y como se nota que se casó con este personaje, porque yo creo que nadie más podría interpretar a Rambo. Las actuaciones de todo el mundo es bueno. No me gusta eso que cayó en un cliché. Aunque yo la vi doblada. Entonces también no sé si subtitulada es así. Eso es como un único de los peros. Me gusta la duración. De hecho se me hizo corta. No dura más de dos horas. Y me gusta porque es inicio, problema, solución, final. Vámonos. Les puedo decir, una gran película. No es una película para todo mundo. De hecho la clasificación es C, R en Estados Unidos. Si no están en otro país, antes que nada, muchas gracias. La verdad es que no sé cómo sean las clasificaciones en ese país. Pero es la clasificación más alta que hay. Es muy violenta. La verdad no la vayan a ver con sus familiares. Porque hay ocasiones donde, pues inclusive a mí se me hizo como, ay, oye, ay, no. Pero entonces si van personas, pues, que no tienen tanta tolerancia a la sangre y a la violencia en el medio artístico, pues no les va a gustar, ¿no? Así que sin nada más que decir, esta va a ser una reseña no tan larga porque no tengo nada más que decir. Es una muy buena película. Váyanla a ver. Creo que todavía está esta semana. Y pues acá abajo me dejan sus comentarios. Pues muchísimas gracias. Ojalá les haya gustado. Yo soy Andrés Tarela. Este es mi Notary Vlog. Suscríbanse, compártanlo. Díganle a Silvestre Stallone que lo quiero mucho. Nos vemos para otro video más. Si, si vayan al cine. Bye.